Hola amigos bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? A ver Cris que nos vas a preparar hoy día. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas crepas. Ay que rico. Así es, muy sencillas y es una receta muy versátil. La receta clásica. Esta masa se puede utilizar en crepas dulces o saladas. Así que les digo los ingredientes. Mira Mari, vamos a utilizar una taza de harina, tres huevos. Aquí tengo media taza más dos cucharadas de agua mineral. Media taza de leche, tres cucharadas de mantequilla derretida, pero ya está tibia, ya no tiene que estar caliente. Y media cucharadita de sal. Ok. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Todo lo vas a licuar? Todo lo voy a licuar. Nada más. Muy sencillo. Y llevamos al licuor. Ahí está. Ya quedó nuestra mezcla, Mari. Ya está lista. La vamos a vaciar en un recipiente. Y esta mezcla, de preferencia hay que dejarla reposar. En el refrigerador la podemos meter una hora o... Si tienen tiempo, la refrigeran. De hecho, la pueden dejar toda la noche y en la mañana hacen sus crepas y es mucho mejor. Mejor. Queda muy bien la consistencia y la textura de nuestras crepas. Así que la dejamos reposar un ratito y volvemos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro sartén calientito. Ok. Le vamos a poner mantequilla. Un pedacito de mantequilla. Y le vamos a echar nuestra mezcla. Echamos una mezcla y movemos nuestro sartén que se adhiera bien a todo alrededor de nuestro sartén. Para que quede delgada. Que queden delgaditas. Así. La vamos a dejar aproximadamente un minutito de cada lado. Ya cuando las orillas se empiezan a despegar y ya. Ya que ya se puede voltear. Ya que las vas a querer, Robert. ¿De qué quieren la tuya? ¿De prensa? No hay prensa. Ya, Mari, ya estuvieron nuestras crepas. Mira. Mira. Qué ricas parejitas están. Salieron ocho o nueve aproximadamente. De la receta. De la receta, sí. Así es. Ya para más, nomás se dobla la cantidad. Sí, este, si quieren hacer más, pues la doblan, ¿verdad? A ver. ¿De qué la quieres, Mari? Yo la quiero de queso crema. Ok. O mermelada. Para, para, para mí. Vale. Ahí ya este al gusto de cada quien. Le podemos, ¿verdad? Sí. El relleno que cada quien. Cada quien guste. Fresa. Yo le voy a poner a la crista. De cualquier mermelada también. Sí, también. De cualquier sabor. Así es. Vamos a poner. Plátano. Le puse plátano, nutella y arándanos. Así que, mídale. Vamos a irlas acomodando. Mira. Así. A ver, sí. Ahora, ahora es la mía. A ver, la tuya. ¿Quieres queso crema? No hay fresa. Queso crema y mermelada. Ahí, guárdamela. Esta es la de Mari. Ajá. De crepas. De crepas. Bueno, amigos, ya así quedaron nuestras crepas. Ya están deliciosas. Ya están riquísimas. Ya el gusto de cada quien. El relleno es variable. Ya es variable. Sí. Así que vamos a comer. Con su permiso. Nos retiramos. Nos retiramos. Espero les haya gustado este video. Yo soy Cristi. Mari. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bis zum 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 zum'll. Gracias por ver el video.